¡Puatroncito Santiago! ¡Puatroncito Santiago! ¡Puatroncito Santiago! ¡Puatroncito Santiago! ¡Puatroncito Santiago! Porque sabes que te quiero Tú me amenazas que me dejas Porque sabes que te quiero Tú me amenazas que me dejas Si en verdad quieres irte Márchate, márchate con quien quieras Si en verdad quieres irte Lárgate, lárgate con quien quieras Porque sabes que te quiero Tú me amenazas que me dejas Porque sabes que te quiero Tú me amenazas que me dejas Si en verdad quieres irte Márchate, márchate con quien quieras Si en verdad quieres irte Márgate, lárgate con quien quieras Música Aún ya viento que te quiero Decides marcharte Vete Vete, guarda Música Porque sabes que te quiero Tú me amenazas que me dejas Porque sabes que te quiero Tú me amenazas que me dejas Si en verdad quieres irte Márchate, márchate con quien quieras Si en verdad quieres irte Lárgate, lárgate, lárgate con quien quieras A mí no me importa si lo llamas A mí no me importa con quien mandas A mí no me importa si lo llamas A mí no me importa con quien mandas Música Quiero bailar, quiero gozar, olvidando mi pasado Quiero tomar para llorar, olvidando mi pasado Quiero tomar para llorar, en tus brazos santiaguera Quiero tomar para llorar, en tus brazos santiaguera Trabuchai, chichitai, siempre se cae Trabuchai, Trabuchai Así se goza con los rudas, en que hay escucho mi cara En la prima, en chupilirgas, justo Quiero bailar, quiero gozar, olvidando mi pasado Quiero tomar para llorar, olvidando mi pasado Quiero tomar para llorar, en tus brazos santiaguera Quiero tomar para llorar, en tus brazos santiaguera Traigan dragochichas, esta noche gozaremos Traigan dragochichas, esta noche gozaremos Traigan dragochichas, los solteros gozaremos Traigan dragochichas, esta noche bailaremos Bailaremos, gozaremos, bailaremos, eso, eso Si tú puedes, si tú jalas, súbete a mi cabecera Si tú jalas y no sobras, bájate a mi pañadera Ya verás, santiaguera, que después de nueve meses Nacerá un santiaguito, un rinita Márchate, márchate con quien quieras Si en verdad quieres irte Lárgate, lárgate con quien quieras